Buenos días. La verdad es que he pasado una mañana de lo más agradable. Yo tengo mucho sentido del humor. María Jesús, tenía ganas de escucharte. He leído muchas cosas tuyas, pero ahora se me mezcla el sentido del humor y el sentido del pudor, porque después de la charla como la que he presenciado, el ambiente magnífico que se respira aquí, pues uno tiene, como digo, esa sensación de no estar a la altura. Pero aunque no se esté a la altura, o a la altura que merecéis, sí quiero estar a la altura emocional que espero transmitiros a vosotros. Esta semana pasada y la anterior, he tenido unas semanas que yo decía muy empresariales. Coincidió la entrega de los CKL de Oro, que se hizo en Segovia, donde se reconoció a nueve empresarios de nuestra comunidad. Coincidió el Congreso de Empresa Familiar en Salamanca, en el que también era ya con el nuevo presidente, pues tuvieron una jornada intensiva de trabajo y en las dos ocasiones, pues tuve el privilegio de estar un rato después, cuando ya había acabado lo que es la parte formal del trabajo, despachando, departiendo, riéndonos y hablando con los empresarios como sois, personas comprometidas. Por eso, cuando hoy vengo a una fundación a la que quiero dar las gracias a todos los presidentes, y voy a citar a Antonio, pero visto lo visto y que además estáis todos aquí y desafortunadamente quienes no están, están representados por su familia, quiero daros las gracias porque me parece que habéis dado un paso más en lo que es un empresario, es decir, un paso más en la calidad, en la búsqueda de la excelencia, en tener en cuenta no solamente la producción, los recursos humanos, sino también el valor, el arraigo y el objetivo final de distinguirse de alguna forma. Esa búsqueda de un objetivo tan macro, tan importante, tiene que partir necesariamente, pues lo decía Antonio, pues quizás no de una excesiva cantidad, sí de una excesiva calidad empresarial. Por eso, yo hoy aquí simplemente quiero centrarme, más que en aspectos políticos, que siempre digo que para eso ya tenemos el despacho y nos sentamos, en aspectos personales de lo que entiendo que tiene que ser un empresario y la figura de la empresa en nuestra comunidad autónoma. Yo soy responsable de la Consejería de Empleo, pero como responsable de la Consejería de Empleo, el éxito de la Consejería de Empleo y, por tanto, de la Junta de Castilla y León y, por tanto, de la Sociedad de Castilla y León, está en vuestras manos. A nadie se le escapa que la empresa es el mayor bien social que existe. Primero, por lo que estoy comentando, por la creación de empleo, que a la vez es el mayor bien social que tenemos cada persona. En segundo lugar, porque la empresa produce servicios, bienes. En tercer lugar, y no podemos olvidarlo, porque la empresa genera economía, la empresa genera y tiene que pagar sus impuestos y gracias a esos impuestos corregimos desigualdades sociales y tenemos un sistema de protección. Por eso, esas gracias a la empresa en general, pero a la que busca la excelencia, como en vuestro caso, pues os digo que dobles gracias. Porque lo hacéis, además, creo que con una búsqueda de calidad, que es lógica, con una búsqueda de humanidad, que lo ha descrito muy bien María Jesús Álava Reyes en su ponencia. Una parte fundamental, que todos sabéis, de la producción son las personas. El trabajador feliz, el trabajador satisfecho, el trabajador comprometido. Siempre cuando se dice eso de innovar, de experimentar, no, no, es que tienen que innovar todos. El propio trabajador, el propio empleado también tiene que ser innovador. Y para serlo tiene que estar identificado con su empresa. Además, creo que a mí personalmente, aparte de que es un tema que me apasiona, reconozco que los políticos, que también tenemos que ser gestores de nuestra empresa, pues carecemos de muchas cosas que nos ha dicho María Jesús. Por tanto, esas mismas clases que estáis trabajando vosotros, probablemente nosotros tengamos que intensificarlas. Y más en estos momentos en los que efectivamente estamos en el punto de mira y no para bien. Como os decía, estos días de encuentros con empresarios, pues se ha hablado, todos los términos que recuerdo ahora mismo, pues eran compromiso, lealtad, esfuerzo, valentía. El no temer al fracaso o el asumir que el fracaso está ahí y que el fracaso es un aval. Porque el fracaso, le decía muy bien el presidente de las pequeñas y medianas empresas, que una persona que va a una entidad financiera y que tiene como resultado y que aporta un fracaso en sociedades anglosajonas, eso es un mérito, porque ese señor ya va, podríamos decir, coloquialmente escarmentado. Nosotros todavía tenemos un miedo irracional al fracaso y entendemos mal el fracaso. Y somos poco comprensivos con los que fracasan. Por eso, a los que encarnáis precisamente la valentía del empresario de ser capaz de fracasar y volver a reiniciarlo, sois un ejemplo para toda la sociedad. Os decía que las administraciones públicas tenemos cosas que hacer y evidentemente tenemos que facilitar la financiación de las empresas, tenemos que facilitar la internacionalización. Cada vez tenemos más empresas de Castilla y León que salen fuera. Ahora mismo, sin ir más lejos, ayer la consejera de Economía y Hacienda anunció nuevos agentes comerciales que van a acompañar a los empresarios de Castilla y León en sus viajes y en sus proyectos de internacionalización. Porque las empresas de Castilla y León que crecen fuera son las que además sus raíces crecen más aquí. Por eso además tenemos que romper ese tópico que a veces creemos y decimos los mejores empresarios se van, no, no, crecen. Y como digo, están mucho más asentados a la vez que trabajan en el mundo que nos ha tocado vivir, que es un mundo mucho más volátil, mucho más variable. Las sensaciones que tenemos esta semana después del Brexit, unas elecciones generales, a veces nos hacen a todos decir qué previsiones vamos a hacer de futuro, si en dos días pueden cambiar aspectos tan serios o tan importantes como la Unión Europea. Por eso insisto mucho en que la capacidad esa que tengáis de innovar, de adaptaros, de ser capaces de gestionar el cambio, de conocer a vuestros clientes cada vez mejor para darles un mejor servicio, es algo que la sociedad tiene que reconocerlo. Y con esto es con lo que voy a acabar. Porque, como digo, las administraciones tenemos que dar estabilidad, un clima adecuado, afortunadamente en Castilla y León tenemos una cierta estabilidad, tenemos un diálogo social muy consolidado que ha facilitado mucho las relaciones entre los agentes sociales, sindicatos, empresarios y las propias administraciones. Y, como digo, pues tenemos un debe social con la figura del empresario. La figura del empresario, pues el, como decía con mucho humor María Jesús, no es ese señor que solo va pensando en dólares o que lleva el anagrama, que lleva además un puro, bueno, ahora un puro yo creo que ya no lo llevaría nadie, pero bueno, que llevaba un puro, que además está siempre enfadado y que solamente está pensando en términos de rentabilidad. Afortunadamente esa no es la figura del empresario. El empresario es, hoy por hoy, como decía antes, el mayor bien social porque es quien busca su interés particular, faltaría más, pero de su interés particular llega al interés colectivo. Es decir, que todo lo que pueda beneficiarse es infinitamente menor que el beneficio social que genera. Por eso esa figura del empresario tenemos que reivindicarla. Y tenemos que hacerlo, como digo, pues a través de organizaciones, de fundaciones como la vuestra, tenemos que hacerlo a través de sensibilización en los medios de comunicación, por ejemplo, tenemos que hacerlo en la propia educación, en los niveles más bajos, en la educación infantil, en la primaria, en la formación profesional, en la universitaria. Y ahora me estoy acordando de un chiste que aquí los castellanos y leoneses, que alguno ya me lo habrá oído más veces, pero es muy gráfico, que creo que tendrá unos diez años, pero realmente es igual. Aquí hay un humorista, José María Nieto, que entonces escribía en un regional, ahora publicaba sus viñetas en un regional, ahora está en un medio nacional. Y era un hombre que seguía siempre la actualidad al día. Y lo lógico era que la viñeta del día siguiente tuviera que ver algo con la actualidad política del día anterior. Y recuerdo que en formación profesional en concreto, y creo que en un grado de la ESO, la Consejería de Educación decidió implantar una asignatura que se llamaba Aprende a Emprender. Entonces, bueno, pues entonces era una novedad, se publicitó como tal, el consejero de Educación lo presentó, yo entonces estaba en familia y también estuve participando, y bueno, pues estábamos como muy contentos con la innovación que se sigue manteniendo. Y al día siguiente, el chiste de José María Nieto eran las ratitas, siempre tiene, bueno, es una de sus figuras emblemáticas, las ratitas, estaban en el colegio. Y él le decía una ratita a la otra, ¿y a ti qué asignatura es la que más te gusta? Y le decía la otra, a mí Aprende a Emprender. Y le decía, ah, ¿vas a ser empresaria? Y decía, no, voy a ser profesora de Aprende a Emprender. Entonces, desgraciadamente, esa situación hoy por hoy sigue siendo válida. Ya quisiéramos, creo que hemos avanzado, pero todavía tenemos que hacer más. Porque, como digo, no hay una solución al desempleo. Las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es molestar lo mínimo las menores trabas, apoyar al sector empresarial y los que tienen que crear el empleo sois vosotros. Por eso, hoy, el agradecimiento por permitirme celebrar estos diez años, que es verdad que ya son suficientes. El decir que, además, tenemos aquí, bueno, estamos viendo todos los colaboradores y patrocinadores, el sector automovilístico, el agroalimentario, el turístico, el farmacéutico, en Castilla y León. Es verdad que tenemos sectores muy pujantes, pero de esos sectores son sectores y datos macroeconómicos. Detrás de ellos hay personas. Y esas personas, que son los empresarios o los emprendedores, como eufemísticamente nos gusta llamarlo ahora, sois los fundamentales. Por eso, y en nombre de la Junta de Castilla y León, quería daros las gracias por permitirme estar este rato con vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.